hola hola chicas como están el día de hoy les vengo a traer algo fácil de hacer y bueno a veces chicas me dirían dicho como pueden hacer para hacer sus labiales mate o que les dure un poco más tiempo a veces hay labiales que nos gustan mucho y no son no son esos que son así el efecto seco el efecto mate perdón que les dure más tiempo y que no tenga brillo y todo eso ok y bueno vamos a utilizar unas cosas que tenemos en casa que bueno son dos cosas que yo por ejemplo tengo aquí en casa y que no tengo que gastar prácticamente bueno por ejemplo miren a mí me gusta este labial de rimel london lo único que no es mate y este otro de acá que también es bonito este de aquí que me costó económico en mi bike y también no es mate ok ahora lo que yo voy a lo que yo voy a hacer es el día de hoy estuve así como que esté como que creando o haciendo algo no bueno lo que tenemos en casa es este que es este como la maicena buena cáliz en junio en perú dicen chuño que es para hacer las cosas un poquito más espesitas aunque parece blanco blanco pero no es totalmente blanco también otra cosa que pueden utilizar es el talco de bebé pero para esto vamos a utilizar una brocha que que sea un poco más grandecita o suelta para que sea más fácil porque si lo vamos a hacer así como que tal vez vaya a ser que en todas no quede el mismo tono ok voy a utilizar un platito descartable y voy a poner esto un poquitito nada más ok vamos a intentar con el primero con el con la con la que es la maicena pero que más le llaman creo como maicena ok porque la maicena por si es mucho más blanca en cambio esta no es tan blanca la maicena es más blanca pero esta no es parecida a la maicena no sé cómo le llaman no me acuerdo muy bien bueno vamos a utilizar este labial ustedes pueden ver que no es mate porque este es cremoso ok eso labial bien bajito a mí me encantan los colores así y vamos a utilizar una brocha voy a ver si tipo si puedo utilizar esta o cualquiera otra que ustedes tengan por acá pero si no hay no se preocupen que pueden utilizar este y luego después quitan el exceso ok acá tengo lo que es esta como les digo es bien finita es bien finita vamos a tratar de empapar toda la brochita así pareja de una forma pareja para que podamos coger mejor el el con el tono y a la energía cogemos otra vez ustedes pueden darse cuenta que ya no está brillando el labial así ok ya después de esto vamos a quitar el exceso de esta manera y como pueden ver el labial ya se hizo totalmente mate hay otras maneras de hacer lo que es con el polvo translúcido de maquillaje pero si ustedes tienen a una forma casera yo les yo les puedo recomendar este esta de acá que es como es como les digo como la maicena tiene algo parecido porque no es cuando lo vas a disolver en agua se ve blanco pero cuando se caliente lo pones en agua caliente como que se pone un poco traslúcido y este funciona muy bien ok de esta manera bien no tengo puros brillitos tengo puros brillitos ok como podrán ver ya está mate y el otro es así pero vamos a ver que tal como pigmenta ok ya tenemos puesto el labial y como puedes ver a través de la de por la luz se puede ver que está brillosito ok vamos a hacer de nuevo con la brocha y vamos a empapar bien la el producto en la brocha para poderlo poner encima de los labios ok es que vamos a la otra de los labios queda ok 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 listo y ven como se puso mate y se cambio un poquito el color incluso ok 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 y no sale y es como queda chicas y bueno es algo súper fácil como les digo pueden hacerlo con lo que tengan en su casa si no tienen esto pueden utilizar también el talco así que bueno chicas espero que les haya gustado ok ahora vamos a utilizar con el talco voy a utilizar un color más oscuro por ejemplo este es el 24 de Milani ok ok chicas ahora voy a utilizar el talco ok ok vamos a utilizar esto voy a sacarle voy a empaparlo y luego le voy a quitar el exceso ok 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 ya que tenemos esto vamos a quitar el exceso lo que sobra mamá mamá despacito ok ok chicas como pueden ver en el talco también funciona hasta se ve mejor pero bueno este solamente es una prueba para que ustedes vean que también funciona con el talco y bueno chicas espero que les haya gustado este video que quise compartir con ustedes cualquier cosita cualquier tip que quieran díganmelo por favor así que bueno espero que les haya gustado este video y bueno nos vemos hasta la próxima bye 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 chau 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 chau